El calendario lo anuncié ayer, con lo cual no tengo que confirmar ni mentir nada. Lo que comunico normalmente es porque es la verdad y de aquí en adelante se seguirá haciendo lo que comuniqué ayer de la mejor manera posible. Después de oírle hablar ayer, creo que le vi un joven muy convencido, muy ilusionado por seguir adelante con su carrera y lo único que puedo desear es que se cure lo antes posible y que pueda seguir cumpliendo su sueño enseguida. Mi periodo complicado quizás hubiera sido un periodo soñado por la mayoría de gente, o sea que no soy una persona que realmente haya tenido una vida complicada, esta es la verdad. Después lo podemos pintar o vender de la manera que queramos, pero yo me considero un súper afortunado de la vida. ¿Te gustaría o podrías venir a San Fermín conmigo y con mi cuadrilla este año? Yo creo que complicado. Yo creo que es complicado ahora mismo, pero lo aplazamos para el futuro. Yo creo que dentro de un tiempo voy a tener el tiempo ya libre para venir donde quieras. Supongo que será porque tienes alguna competición.